Mayo 18. Contener la ira. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojó hasta la muerte. Jonás 4.9. Lectura adicional recomendada Proverbios 16.27-33. Dios no solo reprendió a su siervo Jonás porque no soportara con paciencia el machitamiento de la calabacera, sino porque se enfureció y lo hizo de forma desmesurada. Jonás se sentía agraviado de forma desproporcionada, por lo que Dios condenó justamente su ira como una conducta errónea. La respuesta de Jonás lo confirma, dado que vemos la obstinación con que el santo profeta rechaza la amonestación de Dios que podía haber restaurado su mentalidad a un estado apropiado. Jonás no desconocía las palabras de Dios. ¿Por qué, pues, no se sentía fustigado por la vergüenza? ¿Por qué no le conmovió la autoridad de su telelocutor de tal forma que aplacara instantáneamente su ferocidad? Suele suceder que, una vez que la mente humana está cegada por un sentimiento erróneo, no prestará oídos a Dios, aunque caigan rayos y truenos del cielo. Si encontramos un ejemplo semejante de perversidad en Jonás, un hombre santo, cuánto más no habremos de temer cada uno de nosotros, aprendamos a aplacar y refrenar nuestros sentimientos airados en sus primeras manifestaciones. No sea que se desaten con una virulencia tan grande que caigamos en la obstinación más absoluta. ¿Quién iba a decir que el santo profeta iba a caer en semejante obstinación? Sirva este extraordinario ejemplo para recordarnos lo furiosas e irrazonables que son las pasiones de nuestra carne. ¿Debemos contener, pues, estas pasiones antes de que se fortalezcan más de lo debido? Meditación ¿Alguna vez permites que tus pasiones alcancen un nivel tal que seas incapaz de aceptar y asimilar la reprensión, aunque provenga de Dios mismo? La impactante impudencia de Jonás demuestra que adolecía de eso. Recuerda su relato la próxima vez que sienta tus pasiones encenderse y escucha su advertencia. Mayo 18 El cambio no es producido al defender nuestra justicia, sino al admitir nuestra debilidad y al clamor a Dios por su ayuda. Me gustaría decir que no batallo con esto. Me gustaría decir que comprendo por completo la realidad de mi lucha espiritual. Me gustaría decir que siempre estoy agradecido por la ayuda que Dios me da. Me gustaría decir que siempre soy amable y accesible. Me gustaría decir todas estas cosas, pero, tristemente, no puedo. Cuando alguien me enfrenta por alguna falta que yo haya cometido, mi primera respuesta no es. Muchas gracias por confrontarme. Sé que padezco de ceguera espiritual, causando que no me perciba de forma correcta. Por favor, continúa exhortándome. Sé que es una señal visible del amor de Dios. No. De hecho, hay dos cosas que son más naturales para mí. Primero, activo mi sistema de defensa interno y formo argumentos en mi mente ante los cargos. Tal vez no me entendió. Quizás no me está juzgando adecuadamente. Tal vez no hice lo que esta persona dice que hice. Luego busco argumentos a favor de mi justicia. Enumero todas las cosas buenas que hago, aunque pasen desapercibidas. Me esfuerzo por convencer a la otra persona de mi propia justicia. En estas dos acciones no solo niego la evidencia empírica del pecado que aún mora en mi corazón, sino que también defiendo mi justicia inexistente. Esta es la parte triste del asunto. Al hacer estas dos cosas, devalúo la gracia de Dios, la cual es mi única esperanza en la vida y en la muerte. Mientras más me esfuerzo por convencerme a mí mismo de que mi pecado no es tan pecaminoso, es decir, que mi pecado en particular no está a la altura de los otros pecados, por los cuales murió Cristo, más me muestro mi apatía por la gracia. ¿Por qué? Porque estoy argumentando que no necesito del rescate y del perdón que ofrece la gracia. Y, mientras más me esfuerzo en creer en mi propia justicia, más rechazo la perfecta justicia de Cristo, que es la única justicia aceptable ante Dios. Entonces, pudiera ser que tengas una teología sólida y concisa sobre la gracia y pudiera ser que seas capaz de ir a los pasajes en la Biblia que predican esa gracia, pero la evidencia se da a conocer en la vida cotidiana, cuando tu justicia propia se interpone en el camino de la transformación de esa gracia. Mi actitud defensiva ante la confrontación del cuerpo de Cristo y el ministerio convicente del Espíritu Santo evidencia mi negación práctica de lo que profeso creer. Esta actitud causa que soporte aquellas cosas de las que debería huir y me detiene de correr hacia el único lugar donde puedo encontrar ayuda. ¿Qué hay de ti? ¿En verdad has abandonado tu justicia propia? ¿Correrás entonces hacia la gracia de Jesús? ¿O defenderás aquello a lo que Jesús vino a destruir? Tal vez, antes de confesar tu pecado, sería buena idea que confesaras tu justicia propia, para profundizar y ser alentado, Luca 18, 9 al 14.